Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Y hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Llaves de burro por tu forma de proceder Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Llaves de burro por tu forma de proceder Subtitulado por Jnkoil